El precandidato a la Alcaldía, Marco Arbeláez, realizó una rueda de prensa en la plazoleta de los jugos del Parque Céspedes, donde expuso su deseo de ser alcalde de los tulueños y manifestó que irá por las calles buscando el apoyo de los tulueños para llegar al primer cargo del municipio. Marco Arbeláez se tiene confianza. Después de las elecciones pasadas, sus deseos de seguir intentándolo a la alcaldía se han afianzado. Asegura que está más preparado y cuenta con un gran respaldo para lograrlo. Muchos ciudadanos, después del proyecto político que hicimos hace cuatro años, quedaron motivados. Fueron casi 9.000 electores, que me los encuentro cada día en la calle. En diciembre estuve haciendo unos recorridos por la ciudad y eso fue definitivamente lo que me dijo, vamos a trabajar el proyecto. Tuluá hoy viene mostrando unos desarrollos y creo que Tuluá necesita seguir apostándole a que las cosas buenas que se han hecho, porque parte de los problemas que hemos visto en los desarrollos, no solo de Tuluá, sino de todos los territorios y parte de la cultura política. Y cuando llega un alcalde, llega a acabar lo que está haciendo el anterior para ponerle su propio sello. Yo pienso que uno no puede llegar con esos egoísmos. Al contrario, hay que llegar a ver qué es lo bueno que se está haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Qué es lo que hay que mejorar y vamos a mejorarlo. Qué es lo que no se hizo bien para no volverlo a hacer. Y eso mismo es una radiografía que vamos a empezar a realizar. Y afortunadamente los alcaldes que han pasado por este municipio siguen radicados en Tuluá y con quienes vamos a empezar a establecer las relaciones para que el futuro de Tuluá termine teniendo lo mejor de cada quien para apostarle a nuestro futuro. Su propósito es recorrer las calles de Tuluá en espera del reconocimiento y apoyo de los ciudadanos. Pero sí vamos a trabajar fuertemente. Yo soy un convencido de que los proyectos políticos se sacan adelante en la medida en que guarda una coherencia entre lo que dice, lo que piensa y también lo que ha sido el pasado. Porque esa coherencia es la única que permite generar la confianza para que ustedes, los que están atendiendo esta entrevista, en sus televisores nos puedan dar la oportunidad de trabajar en este proyecto de ciudad que indudablemente nos ha llevado a organizar hoy un equipo de trabajo importantísimo que hace cuatro años no tuve, pero que hoy en la medida en que ha venido avanzando este proyecto termine y sigue sumando. Y como que ya me decía alguien, se creció esto. Dice que su preocupación no es obtener un aval. El ejercicio de la política es algo que yo aprendí hace mucho rato. Aquí no podemos pretender hacer política bajo el perrero, que es que hay que obligar a la gente a que participe en un proceso político porque es que yo hice esto o porque es que yo estoy con este. No, aquí yo me tengo que sentar con todas las organizaciones que han venido haciendo política en este municipio para invitarlos a participar de este proyecto. Aquí el perrero no funciona y eso es algo muy claro que incluso se lo llegué a transmitir al senador y al representante, a estos dos jóvenes por los cuales voté hace el año pasado y yo les dije aquí la invitación de Marco Arbeláez es a unificar la mayor cantidad de fuerzas civiles, sociales, ambientales, animalistas, artísticas, culturales, políticas, económicas, que nos lleven a mejorar qué, a mejorar nuestra ciudad. El movimiento como bien se llama Unidos Trabajando por Tuluá nos va a llevar a unificar a nuestro municipio y apostarle a un proceso de desarrollo que nos permita qué, mejorar condiciones de vida a todos los que aquí vivimos. Este es su proyecto de ciudad está a continuar con la realización de mega obras en la ciudad. Por supuesto que las obras son importantes, son importantísimas porque le dan primero soluciones en materia de movilidad, soluciones en temas de desarrollo de infraestructura como es la feria de Tuluá, en temas comerciales como vimos hoy Bicentenario Plaza, pero hay unos temas de condición humana que tenemos que llegar a tener en cuenta porque las decisiones de lo público, si no se tienen en cuenta las personas, realmente el impacto que terminemos teniendo, el resultado no sea el esperado. Marco llama a la unidad, a la paz y a pensar en la ciudad por encima de los intereses y partidos políticos. Aquí se empezó a generar una polarización, que es la izquierda y que es la derecha y resulta que nosotros desde Tuluá, nosotros hemos vivido un poco eso y entonces yo siempre les digo, aquí no va a vivir ni Petro, ni va a vivir Duque, ni va a vivir Uribe, ni va a vivir Fajardo, ni va a vivir ninguno de los dirigentes políticos de orden nacional, ninguno. Aquí quién vive? Nosotros, somos nosotros quienes nos tenemos que poner de acuerdo en pro de qué? De sacar adelante la ciudad. O sea, créame que cuando uno habla de una manera sincera, cuando uno habla de una manera honesta, cuando uno realmente está mirando a los ojos a la gente, diciéndole las cosas claras, sin demagogia, sin populismo, sino simplemente diciendo las cosas como son, créame que la gente le apuesta y se monta en un proyecto como estos. Una campaña que apenas comienza y que espera sumar seguidores en su camino.